2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, soy la profesora Maribel Castillo. El día de hoy trabajaremos en el área de matemáticas y conoceremos un interesante tema, que es sobre la potenciación con números naturales. Arista tu cuaderno para trabajar este interesante tema. Muy bien queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ir conociendo sobre la potenciación de números naturales. ¿Qué te parece si observamos las siguientes multiplicaciones? Son multiplicaciones normales, ¿verdad? Pero en este caso son de varios factores, pero son el mismo número. ¿Cómo hacer aquí? Por ejemplo, tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. En este caso, mis queridos niños y niñas, podemos realizar lo siguiente. Podemos cambiarlo a potenciación. Aquí tenemos que ver las cantidades. Nos indica el número 2. Muy bien. ¿Cuántos 2 estaríamos multiplicando? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, esa cantidad la llamamos exponente. Y en este caso lo anotamos en el lado superior al lado derecho de nuestro número. ¿Qué sería aquí? 5. Muy bien. Aquí tenemos dos ejercicios más. ¿Qué dice? 3 por 3 por 3. En este caso, son el mismo número, el 3, ¿verdad? Aquí vamos a anotar el 3. Y la cantidad de veces que nos está indicando son 3 veces que se multiplican. Lo vamos a anotar en la parte superior. En el último, tenemos la siguiente, el número 4. Y estamos multiplicando 3 veces, ¿verdad? En este caso, vamos a anotar 4 y su exponente sería 3. Porque 3 veces estamos multiplicando el número 4. Ahora, mis queridos estudiantes, ¿ustedes sabían qué es la potenciación? Pues bien, la potenciación es un producto de números iguales. Y también es un problema matemático. En este caso, tenemos que distinguir sus nombres de cada uno de estos factores. Hace rato yo les indicaba sobre exponentes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el exponente? Pues el número más pequeño que nos indica la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar. Este pequeño, el número 4, es el exponente. Yo aquí voy a anotar exponente. Muy bien. Ahora, el número más grande, ¿qué es este factor? Es nuestra base. Es el número que se va a repetir según el exponente que nos está indicando. No nos olvidemos que es, es base. Muy bien. Ahora, el resultado, que sería 16, lo denominamos como potencia. Y aquí anotamos su nombre, potencia. ¿Qué te parece? Lo estás tomando en cuenta en casita, ¿verdad? Ahora, aquí abajo, para que tú no te olvides, vamos a realizarlo. Nos está indicando el número base, que sería el 2. El número que se va a repetir. Muy bien. Sería 2 por 2, por 2 y por 2. En este caso, ¿cuántas veces son? Todo esto nos está indicando que son 4 veces el 2 que se está multiplicando. Y que de igual forma, nos da como resultado 16. Muy bien. Ahora, tenemos que aprender también que la potencia se puede leer de dos formas. Aquí tenemos la potencia, aquí. Como base tenemos en el primero, el número 5. Y como exponente, el número 2. Y se puede leer de la primera manera, que sería 5 elevado al cuadrado. Muy bien. Al cuadrado. Bien. También, de la siguiente forma, que se puede leer 5 elevado al... A la 2. Muy bien. Ahora, en el siguiente, en la siguiente columna, tenemos como base el número 2 y como exponente el número 4. Que se leere, que se podría leer de la siguiente manera. 2 elevado a la... Cuarta. Muy bien. Muy bien. Y también se puede leer 2 elevado a la... Cuatro. Muy bien. También tenemos lo siguiente. Como base tenemos el número 6 y como exponente tenemos el 3. Que se leería de la siguiente forma. 6 elevado al... Cubo. ¡Excelente! Al cubo. Y también se puede leer 6 elevado a la 3. Muy bien. Pero, mis queridos niños, lo más correcto que nosotros vamos a ir nombrando, ya sea si está como exponente 2 y exponente 3, tendríamos que indicar lo que es ya sea 5 elevado al cuadrado o cualquier número que tenga como exponente 2 al cuadrado y como exponente 3 al cubo. Muy bien. Yo quiero dejarles como tareita para ustedes que realicen estos dos números. ¡Excelente! Muy bien. Ahora tenemos los siguientes ejercicios. Que es muy importante que ustedes tomen atención. ¿Por qué? Porque aquí tenemos de la siguiente forma. Estamos tomando en cuenta la base. Que si yo tengo ejercicios con base 0 o 1, se realiza de la siguiente forma. Tengo base 0 y exponente 5. 0 elevado a la 5 es igual a 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 0 por 0 por 0 por 0, me da igual a 0. ¿Verdad? Aquí, 0 elevado a la 7 es igual a 0. 0 elevado a la 10 es igual a 0. Muy bien. Ahora, si la base sería 1 y tenemos como exponente, aquí, en este caso, 1 elevado al cubo, puedo multiplicar 3 veces el 1, ¿verdad? 1 por 1 por 1 me da igual a 1. En este caso, mis niños, no estamos diciendo de que si vamos a multiplicar 1 por 3. No. En este caso, es la cantidad de veces porque me está indicando el exponente. Aquí, 1 elevado a la 20 es igual a 1. Y 1 elevado a la 32 es igual a 1. Muy bien. Si tenemos como base el número 1, todo, ya sea con cualquier exponente, es igual a 1. Si en este caso, tenemos como base 0 y como exponente diferentes números, entonces, como resultado, me va a dar 0. Eso tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, hemos visto sobre las bases. En este caso, vamos a ver sobre el exponente. Y también es muy importante que esto lo conozcan. Si aquí tengo 5 elevado a la 0, todo número que tenga exponente 0 va a ser igual a 1. ¿Ya? Todos los números que tengan como exponente 0 es igual a 1. 20 elevado a 0 es igual a 1. 32 elevado a 0 es igual a 1. Muy bien. Ahora, en este otro ejercicio, tenemos como exponente 1. ¿Verdad? Aquí, 5 elevado a la 1. A ver, ¿cuántas veces yo tendré que multiplicar ese 5? Solo una vez, ¿verdad? En este caso, la base sería el mismo resultado que sería la potencia. Aquí, en este caso, sería 5 el resultado. 17 elevado a 1 es igual a cuánto? A 17. Al mismo número de base. 17. El último, 54 elevado a la 1, es igual a cuánto? A 54. Muy bien. Están tomando muy en cuenta estos pasos que son muy importantes. Bien. Ahora, ¿qué te parece si resolvemos conmigo un problema? A ver, en este caso, ¿qué nos está preguntando? Nos dice, en un depósito de una librería, ordenaron 5 filas de cajas. En cada fila hay 5 cajas. Y en esas 5 cajas, en cada cajita, se tiene 5 textos. A ver, ¿cuántos textos hay en total en el depósito de la librería? A ver, hagamos los cálculos. Muy bien. Aquí tengo las 5 filas, ¿ya? Y en cada fila nos indica que hay 5 cajas, ¿verdad? En este caso, puedo realizar de la siguiente forma. Anoto la cantidad de textos que nos dice en cada caja. ¿Cuántos textos hay en cada cajita? Pues 5. Muy bien. También nos indica que hay cajas en cada fila. ¿Cuántas cajas habrá en cada fila? Pues 5. Muy bien. ¿Y cuántas filas habrán ordenado? A ver, 5 filas. Yo puedo hacer de la siguiente forma. Puedo multiplicar 5 por 5 y por 5. Muy bien. A ver, multipliquemos. ¿Cuánto nos da 5 por 5 por 5? 5 por 5 es igual a 25. 25 por 5 es igual a 125. ¡Excelente! En este caso también, mis queridos niños y niñas, yo tendría que realizar para que pueda convertirlo en potencia de la siguiente forma. Estamos repitiendo este número. Que este número sería la base. Entonces anoto un número grande que sería el 5 como base. ¿Cuántas veces nos está indicando que tengo que multiplicar el número 5? Pues bien, 3 veces. Aquí entonces en la parte superior anoto el número 3. El 3 ya sería el exponente, ¿verdad? No estoy diciendo 5 por 3. Error. Entonces solo me está indicando las veces que yo tengo que multiplicar. ¿Por qué me siento si me equivocaría? Me daría otro resultado y eso estaría malo. En este caso, 5 elevado al cubo es igual a 125. Y es el resultado correcto. Espero que esto lo practiques en tu casa. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué les pareció el tema? Muy interesante, ¿verdad? No olvides revisar tus textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo nos volveremos a ver en una próxima clase. ¡Chao, chao, mis queridos niños y niñas! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.